Y vamos a enviar otra chilena para que sigan zapateando esto que dice, así Tierra ablanda los hinchas y San José la odiamos, ¡sí señor! Seguimos enviando más a luz Allá para la gente bonita Y este es el nuevo ritmo y sabor del grupo Zarloa Musical Allá para el amigo Claudio Escucha tu música, compadre Y así baila toda la gente bonita en la costa chica de Oaxaca, ¡sí señor! Para todas las morenas Música 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 Música